Música 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 Ahí están los Himaguan, ahí están los Himaguan, ahí están en vivo, en vivo, se van, se van. Y está comenzando a llover aquí, está llovinando aquí hoy, en el ambiente que estamos pasando aquí, jugando dominos y dándonos la cerveza aquí en el alpacente de trabajo. Y está comenzando a llover aquí, está llovinando aquí hoy, en el ambiente que estamos pasando aquí, jugando dominos y dándonos la cerveza aquí. Menores que están sincronizando la música ahora, se está demorando el DJ aquí. El DJ que pasa con la música, dale con gente de zona, Dairon. Vamos, vamos, Dairon, la música estaba lenta. Arriba, me escribas ahí cualquier cosa, macho. Dale. El sábado, hoy, en mi casa ya tenía amor. Dale, tú me hagas. Tú me hagas, oye. 10.15 de la mañana, fiestas de Asturias. 10.15 de la mañana, ahí. El sábado, bolso, chico, de su entretenimiento y refrigerado. Exacto. A día, mañana o pasado? 25.24, día, diez, diez, pasada, mañana. No, no, no. Tú me conoces bien, amando mi forma y jura Que yo saco las minas gaya y me parto ya tuya Tú me conoces bien, amando mi forma y jura Tú sabes que yo sí suelo, no te deja con sol No sé si te da con sol, no sé si te da con sol No sé si te da con sol, no sé si te da con sol Te deja con sol Te deja con sol Yo lo saco tuya Cuando removes a función Tú meндiste cuando tú no te deja con sol Tú sabes que no te deja con sol Que yo no te deja con sol Tú me Mexico Tu kriega me dispara ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!